10. El milagro Pequeño Cordero, llamó Dios. Sí, Padre, contestó Pequeño Cordero. Uno de tus hermanos está soñando y necesita tu ayuda. En el sueño ha olvidado la perfección que yo le di. Duerme, Pequeño Cordero, y sueña. Adéntrate en el sueño y ayuda a tu hermano. Y en el sueño Pequeño Cordero abrió los ojos. Grandes sombras cubrían el suelo del bosque. Pequeño Cordero pudo oír a alguien llorando. ¡Oh, mi pata está rota, me duele mucho! Tumbada en el suelo, cubierta de mujo, había una cierva moteada. Sus ojos estaban cerrados de dolor y su pata trasera estaba extrañamente torcida. Pequeño Cordero se dirigió rápidamente hacia la cierva. Corriendo alrededor de ella había un pequeño ratón. ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! decía continuamente el ratón. La señorita cierva es muy grande para que un pequeño ratón como yo la mueva. ¡Oh, señor! ¿Cómo puedo ayudarla? Púho, sentado sobre una rama por encima de sus cabezas, gemía. ¡Nadie puede ayudarla ahora! ¡Es su final! Si ella no puede correr, nunca será capaz de protegerse o encontrar comida para alimentarse. ¡Nadie puede ayudarla ahora! Y al oír aquello, la cierva lloraba más fuerte, ya que estaba asustada y dolorida. Pequeño Cordero bajó su vista hacia la cierva y sonrió amablemente. Yo sé quién puede ayudarte, señorita cierva. Si es tu voluntad, escuchas y tienes fe. Tu pierna será curada. La cierva miró hacia arriba con esperanza en sus ojos y dijo ¡Escucharé, pequeño Cordero! ¡Quiero creer! Congregados alrededor, ratón y búho, dijo pequeño Cordero. ¡Vuestra hermana necesita toda nuestra ayuda! ¡Junto con nuestro padre, curaremos su pierna! Ratón y búho fueron despacio hacia ella y se sentaron cerca de la señorita cierva. Todos estaban sentados en silencio cuando pequeño Cordero habló. Dios, nuestro padre, es amor. Él solo puede crear cosas amorosas y Él os creó a vosotros. Dios, nuestro padre, es perfecto. Él solo puede crear cosas perfectas y Él os creó a vosotros. ¿Creéis que nuestro padre es perfecto y amoroso y crea solo cosas perfectas y amorosas? Preguntó pequeño Cordero. Ratón sintió el beso de Dios en la calidez del sol y dijo ¡Sí, creo! Búho escuchó la canción de Dios en el zumbido de los insectos y dijo ¡Sí, creo! La señorita cierva miró a los otros animales y vio a cada uno de ellos resplandeciendo con el amor de Dios y dijo ¡Sí, yo creo! Estando todos sentados, sintiendo el amor y la perfección de los otros, la bruma del sueño comenzó a aclararse y pudieron ver dónde estaban realmente. Aquí estaba el mundo perfecto de Dios. Nunca lo habían dejado. Y por un instante Santo, Pequeño Cordero, la señorita cierva, ratón y búho, estuvieron despiertos de nuevo en la paz y la perfección del mundo de su padre. Pero un instante no dura y cuando ellos miraron de nuevo, estaban de vuelta en el sueño. Pero algo maravilloso había ocurrido. ¡Mira, mira! Exclamó la señorita cierva. ¡Mi pata está curada! ¡Ya no me duele! ¡Puedo incluso caminar con ella! Y mientras los otros animales miraban, la señorita cierva se levantó sobre sus patas y comenzó a bailar alrededor alegremente. ¡Es un milagro! Dijo ratón. ¿Cómo es posible? Preguntó búho. Pequeño Cordero sonrió. Ciertamente, a través del amor de Dios, todo es posible. Nos vimos a nosotros mismos amorosos y perfectos, tal y como nuestro padre nos hizo. Y así, como Dios nos dio el regalo de un milagro, así podemos recordar su amor y nuestra perfección. La brisa agitó suavemente la lana de Pequeño Cordero. Al abrir los ojos, Pequeño Cordero vio que estaba despierto en el mundo de su padre una vez más. Has hecho bien hoy, hijo mío, dijo la voz de su padre dentro de su corazón. Hoy, durante un instante santo, tus hermanos despertaron de su sueño y sintieron el amor que siempre tengo para ellos. Y a través de ese amor, se hizo el regalo de un milagro. Gracias. 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 Gracias.